Ya ha sido inaugurado el nuevo tramo de corredor litoral que discurre entre las urbanizaciones Riviera Andaluza y la isla y que tiene 145 metros de longitud. Una infraestructura que posibilita el recorrido desde el Hotel H10 hasta el entorno del nuevo puente construido sobre el arroyo Guadalobón. Ahora estamos junto al río Guadalobón, junto al Hotel H10, y este tramo parece pequeñito porque son unos 150 metros, pero une muchísimo más, con lo cual el proyecto sigue creciendo y es cierto que es un proyecto estratégico, es un proyecto del que disfruta toda la gente de Estepona, todos los turistas y que tiene muchísima influencia, sobre todo en los hoteles. Las obras han consistido en la ejecución de un tramo con pavimento de hormigón impreso. Se ha colocado una tubería de riego y red eléctrica para iluminación, además de conectar el puente más largo de este corredor con el paseo del Hotel H10. Es un placer estar visitando esta ampliación de la senda litoral, que desde nuestro punto de vista y por comentarios con otros compañeros hoteleros, es un gran proyecto, nos permite dinamizar toda la costa de Estepona, mostrar al visitante las excelencias de estos paseos, son sostenibles, son accesibles, estamos apostando por zonas donde el discapacitado o la persona con movilidad reducida se puede mover perfectamente, disfrutar del buen clima, estamos en pleno mes de febrero y tenemos un sol fantástico hoy y la verdad es que los clientes lo están apreciando mucho. Los trabajos han sido financiados por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, han contado con una inversión de más de 82.000 euros y supone un cambio en la estética exterior de las urbanizaciones de la zona, posibilitando el acceso, tanto por el este como por el oeste, a través del litoral. La senda estaba muy anticipada por la propiedad, por los propietarios y ya han salido muy bien y la gran mayoría está muy satisfecha con lo que ha resultado y van a utilizar mucho y dice que ha puesto una estrella más a la calidad de la urbanización. Estamos contentos por la playa, por el acceso, ya el acceso más fácil para llegar por el puerto, por la playa de Cristo también y otros sitios por esta parte de la costa y la gran mayoría son muy satisfechos con lo que ha resultado. Con este tramo abierto ya al público se consigue un recorrido ininterrumpido de más de un kilómetro. El del corredor litoral era un proyecto estratégico, un proyecto en el que he creído desde el principio como alcalde, en el que venimos trabajando desde hace unos cuantos años y que de los 23 kilómetros de litoral que tiene Estepona, pues prácticamente tenemos ya 18 y pronto tendremos 19 porque hay un tramo de un kilómetro que comienza enseguida entre Dominion Beach y Laguna Vilas. Gracias. Gracias.